¡Suscríbete al canal! Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Cuando veas que la negra se alborota Y menea la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón Cuando veas que la negra se alborota Y menea la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Gozando, gozando, llegó el bombón Y es que llegó el bombón Y es que llegó el bombón Y es que tenemos razón que se baila con pasión Bailando, dinito, sea que sea de falsito Para todo ese bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Chacarrón, 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 chacarrón Chacarrón, 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 chacarrón Chacarrón, 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 chacarrón Que yo me compré un porrón, pompón, de ron, popé y en el citotón Que yo me compré un porrón, pompón, de ron, popé y en el citotón También me compré un porrón, pompón, de ron, el mi favorito Ese ron, popé y el ron, popó, nada en la vida es el bonito Porrón, pompín, porrón, pompón, pao Porrón, pompón, pao, porrón, pompón, pao Porrón, pompín, porrón, pao ¡Por rompompa! ¡Por rompompa! ¡Ahora! Que yo me compre un po rompompo Me rompo pellenes y toto Que yo me compre un po rompompo Me rompo pellenes y toto También me compré un porrón, pompón, del ron es mi favorito Y si el rompón y el rompón nos andan bien de bonito Porrón, pompín, porrón, pompón, pao Porrón, pompón, pao, porrón, pompón, pao Porrón, pompón, pao, porrón, pao Ay, porrón, pompín, porrón, pao Porrón, pompón, pao, porrón, pao Porrón, pompón, pao, porrón, pao ¡Ahora! Ándele Ándele Sube, 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 sube Hey, hey Hey, hey Y otra vez Y otra vez Hey, hey Para toda la chaviza que le gusta cotorrea Traigo cumbia, traigo su cachotero para bailar Si te gusta el cotorreo, vamos todos a bailar Si te gusta el cotorreo, yo daro para gozar Ahora Y con saborcito a poquito, venga Sube, sube, sube Hey, hey Hey, hey Y otra vez, otra vez Hey, hey Hey, hey Para toda la chaviza que le gusta cotorrea Traigo cumbia, traigo su cachotero para bailar Si te gusta el cotorreo, vamos todos a bailar Si te gusta el cotorreo, yo daro para gozar Ahora Sube, 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 sube Hey, hey Hey, hey Porrón, pomping, porrón, pompao Porrón, pompao Ay, porrón, pomping, porrón, pompao Porrón, pompao, porrón, pompao Ahora Chube, 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 chube Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey A-ha